horóscopo de acuario para hoy martes 13 de diciembre de 2022 acuario puede que tengas una reunión de trabajo con consecuencias positivas para ti si te dedicas al comercio te irá muy bien esta temporada sácale partido no te desanimes si te falla algo ya habrá nuevos proyectos en el futuro trata de solucionar los problemas de uno en uno es la forma más eficaz habrá muchos cambios o novedades en tu vida sentimental y no te aburrirás aprovecha bien las oportunidades que se te van a presentar y estar pendiente los astros te favorecen tienes una racha buenísima en el amor aprovechala para llevar a cabo tus proyectos vas a necesitar apoyos pero los tendrás tienes que controlar mejor tus asuntos o al final se te irán de las manos evita los excesos en las comidas porque puedes ponerte malo contrólate mentalmente estás protegido y tienes mucha energía psíquica en la salud nada te afectará cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora para para Gracias por ver el video.